Estaba justo hablando de ti, estaba justo hablando de ti Estaba justo hablando de ti y de lo mal compañero que eres ¿Le has contado que fui el primer actor al que besaste delante de unas cámaras? No, todavía no, eso me lo has quitado Cuéntalo, cuéntalo Pues aquí este señor Pablo Chiapella Es que me lo he aprendido porque lo digo mal siempre No, ya no Pablo Chiapella o Pablo Cappella Cappella Pues fue el primer señor que viese yo un morreo en la tele Que ahí no era un señor, era un chaval Era un chavalico, era un chavalico de buen ver Luego ya se ha convertido en esto Pero sí, en muchachada, uy, estaba allí y tal Y me tocó morrearme con este señor Y allí nos morreamos ¿Y desde entonces le ha ido todo para arriba? Le ha ido todo para arriba, sí, me dio la llave del éxito ¿Cómo? No lo has superado Yo no lo he superado tampoco De hecho no he tenido novios a partir de ese besón No, jamás he besado a ningún hombre más No, jamás he besado a ningún hombre más No, jamás he besado a ningún hombre más